Hola que tal amigos, que gusto estar nuevamente con todos ustedes, nos encontramos desde la avenida Patria y avenida Amazonas, que gusto informarles a todos ustedes amigos televidentes del programa Sentimiento Ecuatoriano por Ecolabertv Internacional. Para mi es un placer el día de hoy, tarde, estar informándoles desde aquí, desde esta gran avenida, como es la avenida Patria y la avenida Amazonas. Bueno, nos encontramos hoy, domingo 31 de diciembre del 2017, en donde tenemos la oportunidad de darles a conocer a todos ustedes, que se han dado cita la mayoría de la gente ecuatoriana y no ecuatoriana, pues en la avenida Amazonas, desde aquí, desde la avenida Patria, en donde empieza la escramusa de gente que se ha dado cita para mirar los años viejos. Así es que para nosotros un gusto, un placer informarlos desde este hermoso sector, como es el sector del Parque del Elegido y la avenida Patria. Así es que para todos ustedes un gusto y un placer informarles. Quien les habla, Luis Berresueta, director del programa Sentimiento Ecuatoriano por Ecolabertv Internacional. Me encuentro desde la tarima, desde la tarima de, en donde lo han hecho, del Club Deportivo Aucas. Bueno, pues para mí es un gusto informarles lo que está sucediendo esta tarde, 31 de diciembre del 2017, domingo, cuando son a las 2 de la tarde, en donde se ha dado cita miles de miles de miles de miles de personas a mirar, a espectar todo este hermoso espectáculo que está dando esta tarde maravillosa en la ciudad de Quito. Quien les habla, Luis Berresueta, del programa Sentimiento Ecuatoriano. Qué gusto informarles a todos ustedes desde un lindo sector como es la avenida Amazonas y toda esa linda gente que está saludando a la cámara de Sentimiento Ecuatoriano. A los que hayan venido a la familia, a los que hayan venido a la familia. Y también tenemos aquí el programa internacional de Sentimiento Ecuatoriano. Así que vamos a saludar a todos, además de la manita, vamos a saludar a los sentimientos ecuatorianos con muchos sentimientos, solamente los retos de todos ustedes. ¡Jugia! Tengo aquí para el retón de mi tierra, es que pasa en mí, pues no llamas, no dicen nada, no sé quién de mí serás. Tengo aquí para el retón de mi tierra, es que pasa en mí, pues no dicen nada, 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 no dicen nada. Tengo aquí para el retón de mi tierra, no dicen nada, 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 no dicen nada.